La ministra de la Mujer Ante el anuncio de nuevos ministros y directores para el periodo de gobierno que inició este 16 de agosto la ciudadanía esperaba más cambios afirman que hay ministros que no han realizado un buen desempeño de su labor y que fueron confirmados durante la juramentación que se llevó a cabo en el Palacio Nacional El presidente si tiene que cambiar a algunos ministros que no están haciendo su trabajo ahora mismo que no le están ayudando a él en su gobierno Pueden cambiar también el ministro de educación, el ministerio de educación hay mucha controversia con eso ahora mismo El ministro de educación, ¿por qué? Por lo que dijo, que es lo que está crucificando a los maestros o sea que ellos no pueden tener beneficio ni le pueden subir tampoco el sueldo El ministro de educación eso es vital Confían en que el primer mandatario realizará más cambios en los próximos días Tenemos que esperar que él por lo menos tome, ¿me entiendes? Se posicione para después luego que él determine qué es lo que va a hacer porque si comienza ahora a decir esto, a decir aquello cuando viene a ver queda mal y eso es lo que él no quiere Entonces hace un cambio es porque uno u otro ministro no está trabajando o no realizó el trabajo que en realidad el presidente quería que realizara y ese tipo de personas que no realizan trabajo hay que irlo cambiando porque no podemos uno trabajando y el otro trabajando Este realmente no me lo encuentro bien debido a que realmente no se le está dando entonces la oportunidad que otras personas lleguen y hagan otras cosas nuevas sino que el que hace lo mismo, ¿qué van a hacer lo mismo? Otros confían en que los nuevos funcionarios darán solución a problemáticas que la población tiene varios años reclamando como es el deterioro de distintas áreas en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte Esperemos que él haga un buen trabajo, esperemos que el Cruz haga su trabajo porque en realidad lo que es la cancha de tenis del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte todo el complejo está abandonado El presidente Luis Abinader juramentó el viernes a los miembros de su nuevo gabinete durante un acto en el que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta aclaró que las personas que han sido designadas en ocasiones cuyos decretos no han sido derogados se consideran confirmados por el momento hasta que intervenga un nuevo decreto Agueda Solano, RNN